Buenas noches. Días de Navidad, fiesta mayor del cristianismo, del paganismo y de otros cultos anteriores y posteriores al paganismo y al cristianismo. Vamos a hablar de este último, del cristianismo con Isabel Gómez Acebo, la mujer en los orígenes del cristianismo, libro coordinado por ella y editado por Tesclé de Brouwer. Con Antonio Piñero, los cristianismos derrotados, premio Finisterre, edad. Con Pedro Miguel Lamet, una novela, el retrato y mago hominis, la esfera de los libros. Y con Isidro Juan Palacios, autor de Eremitas, las enseñanzas de los padres del desierto, también publicado por la esfera de los libros. Bienvenidos los cuatro, primero de uno en uno y luego debate aunque cualquiera puede y debe intervenir en cualquier momento. Empecemos por la única dama presente en el plató, Isabel Gómez Acebo. Isabel, seis autores en este volumen y solo uno de ellos es varón. ¿Casualidad o causalidad? No, no, causalidad absoluta y total. Nosotros, un grupo de mujeres, hemos abierto una colección de teología feminista en la que queremos dar a conocer el pensamiento de las mujeres sobre el cristianismo, desde esas facetas, dado que la historia nos ha invisibilizado, pues nos ha parecido que había llegado el momento de salir a la luz y dar nuestras opiniones, que no son mejores, pero que son distintas de las que se han podido dar a lo largo de dos mil años, en que nuestra voz no se ha escuchado. Bueno, en la contraportada de este libro se dice una cosa curiosa, me ha llamado la atención. Dice, se ha roto la concepción de un cristianismo unitario defendida durante siglos, cuando la unidad se consideraba mejor que la diversidad. Lo que me ha llamado la atención es lo de la unidad y la diversidad. Es cierto, la unidad ha pasado de tener buena prensa a tener mala prensa y la diversidad, lo contrario. Yo creo que sí. Yo personalmente, no sé lo que dirán mis colegas del panel, pero yo creo que lo diverso es mejor que lo uno. Entre otras cosas porque la unidad no puede abarcar el pensamiento de una humanidad globalizada como la nuestra. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene su verdad. Es verdad que las verdades están jerarquizadas y no es lo mismo una verdad que otra. Pero yo creo que esto, si aprendiéramos a vivir en diversidad, habría menos guerras, habría menos conflictos y había, incluso a nivel de religión, habría menos discusiones también. En la introducción del libro tú dices que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido comunidades más igualitaristas que otras en lo que se refiere a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Sí, yo creo que ahí tu libro también de los cristianismos derrotados demuestra claramente, por ejemplo, que el Evangelio de Juan era transparenta a una comunidad en que hay jerarquía, que duda cabe. Pero, bueno, que los carismas estaban más repartidos, que todos consideraban que tenían una misión que cumplir, que todos tenían que evangelizar, que todos tenían que extender el reino de Dios por el mundo. Y no solo unas personas determinadas con unos carros determinados. Yo creo que eso para nuestros días es muy importante, porque yo creo que eso se puede transponer al siglo XXI. Bueno, el cristianismo tiene fama de ser una religión machista, por así decir, y entre comillas. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento las mujeres tienen un protagonismo evidente. La Virgen María, Isabel, Marta, María, Magdalena, las santas mujeres. Ya, lo tienen indudable. Lo que pasa es que yo que he estado trabajando ahora en el Evangelio de Lucas, normalmente nos colocan en los roles secundarios de servicio. ¿La Virgen María? La Virgen María, lo que pasa es que la Virgen María... Sale muy poco en los Evangelios. Nada, y la lectura que se ha hecho de los Evangelios de la Virgen María ha sido una lectura, bueno, con los tintes de la antropología mediterránea sobre la mujer, que serían los tintes que han perdurado hasta el siglo pasado y que todavía perduran en el Mediterráneo Sur, que son la mujer en casa, bueno, la vida dedicada al marido y a los hijos, ¿no? O sea que el silencio de María, por ejemplo, es una cosa que se habla mucho. Nosotros hemos publicado también un libro de María, Mujer Mediterránea. ¿Dónde está el silencio de María? Si es la mujer que dice el discurso más revolucionario del Nuevo Testamento, que es el Magnífica, y que le dice a su hijo que adelante la hora, y su hijo le hace caso. Y sin embargo se habla del silencio de María, y no se habla del silencio de ningún apóstol que no dice ni mu en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en los primeros siglos de la historia del cristianismo, no sé si Piñero estará de acuerdo, María es un personaje casi inexistente. La irrupción vigorosa de María en el cristianismo se produce varios siglos después. A partir del siglo III, cuando las diosas mediterráneas tienen un papel enorme en el imperio, y la jerarquía católica descubre que es un buen camino para evangelizar, coger esos santuarios, cambiarles la deidad que está colocada y dedicarlos a María. Entonces adoptan a los fieles. Un camino muy atractivo y muy listo, y la convierten en una diosa. Las mujeres tuvieron mucho protagonismo también en el martirologio cristiano, pero sin embargo, y tú también lo dices, se las virilizaba. Es decir, se aceptaba a la mujer, se la ponía en un pedestal a condición de que perdiera sus atributos femeninos, empezando por la gestación y la maternidad. Eso también es por lo uno y lo múltiple. Yo creo que aquí, yo no sé mucho de filosofía, pero yo creo que esto viene de que el primer ser humano creado era uno, y se desdobló. Y entonces hay todo un pensamiento de que el desdoblamiento fue por la mujer la causa del origen del mal en el mundo, y que hay que volver a lo uno, y volver a lo uno era volver a lo masculino. Lo más gracioso es que las mujeres compran el producto y se dedican a no comer, y lo primero que pierden es la menstruación. Y entonces cantan, porque ya van en el camino de la espiritualidad. Es muy curioso, las mujeres más materia que los hombres, según el pensamiento oficial, solo se pueden salvar en la medida de que renuncien a su materialidad. ¿Cómo la renuncian? Pues renunciando a la gestación y la maternidad. Pero no solo en el cristianismo. También en el budismo, que no tiene esa fama de machismo. Y en el hinduismo, y en el taoísmo. Es curioso que esa... Para llegar a ser bodhizaba en el budismo, hay que convertirse en varón, hay que cambiar de senso. Eso es un pasado que yo he estudiado también, yo creo que eso es platónico. Yo no sé si Platón llega hasta ahí. Desde luego es gnóstico puro. Gnóstico puro. Ya, pero lo gnóstico llega a Japón. Sí, sí, es posible. ¿A través de qué camino? Pues porque lo gnóstico es un fenómeno universal. Lo gnóstico es un pensamiento en el que se establece una jerarquía entre lo superior y lo inferior, la luz y las tinieblas, lo material y lo espiritual, y eso pertenece a un montón de culturas. Bueno, yo creo que en realidad el gnosticismo viene de Oriente a Occidente y no al revés. Es anterior el gnosticismo oriental al occidental. Probablemente, vamos, seguro. Seguro, seguro. Yo estoy convencido de que no podemos hablar de un gnosticismo cristiano sin antes hablar de una gnosis oriental. Por ejemplo, los Upanishads son anteriores. Y es una gnosis. La anorexia femenina también está aquí. La anorexia femenina está anclada aquí. El cuerpo como un estorbo. Isabel, tú eres cristiana. Yo sí. ¿Tú crees en la Virgenidad de María? Vamos a ver, yo creo que la Virgenidad de María lo que dice es que Jesucristo es Hijo de Dios. Fundamentalmente. Yo no creo que dice nada de la madre. Lo que pasa es que... Luego no crees en la Virgenidad de estricto senso. Yo creo que hay una Virgenidad teológica y una Virgenidad histórica. Hoy la Iglesia no acepta que la Virgenidad sea histórica. Acepta que dice que la Virgenidad sea histórica. Yo creo que se pueden dar pasos y pensar que la Virgenidad era teológica, no histórica. ¿Tú crees que cuando se...? Yo, mujer casada con seis hijos, me gustaría que María hubiera tenido a Jesús como todo el mundo. Me gustaría. Pero estoy dentro de la Iglesia católica y, bueno, lo acepto de mala gana, pero lo acepto. Hombre, yo lo que te diría, Isabel, es que lo que dice el Nuevo Testamento con toda claridad es que la concepción del héroe, del héroe del cristianismo que es Jesús, es prodiciosa. Y que ahí no ha tenido intervención ningún varón. Pero lo que luego dice el Nuevo Testamento, normalmente leído, es que María tuvo una vida normal después de haber tenido a un héroe. Bueno, es que la Virgenidad, hay la Virgenidad antes del parto, yo la Virgenidad, el parto, por ahí no paso. No paso. Un hímen intacto, que me perdonen. Tampoco. Pero a mí no me quiero que me valoren por un hímen intacto, quiero que me valoren por otras cosas. Ya, pero lo que te quiero decir es que yo creo que el Nuevo Testamento mantiene más bien la posición de la Virgenidad antes, solamente, con claridad, pero no la Virgenidad después. Vamos, me parece que es bastante claro. Pero ¿con qué interés, Antonio? ¿Con el interés de decir que Jesucristo es Hijo de Dios? Claro. O sea, que el interés estaba ahí, no tanto en el cuerpo de María como en el hecho, ¿no? Pero ¿cómo se dice en el cristianismo primitivo que Jesús es un superhombre? Pues que su manera de nacer, su nacimiento fue fuera de lo normal. ¿Y cuál es lo fuera de lo normal? Que no intervino ningún hombre. Pero también se dice ese aspecto que, por otra parte, reproducen también otras religiones. Todas, prácticamente. Todas, sí, es verdad. Incluso el budismo, la tradición búdica, se refiere al nacimiento prodigioso del propio Buda. Es verdad. La religión de Dionisos en Grecia. En Grecia, sí. César, César fue también... Bueno, Pitágoras, Platón, Alejandro Magno, dentro del mundo griego, todos tienen una generación prodigiosa en la que el varón no tiene un papel normal. Otro dogma, Isabel, muy reciente en la historia del cristianismo, el de la inmaculada concepción. ¿Se le hizo un flaco favor proclamando ese dogma a la credibilidad del cristianismo y a las tragaderas de los cristianos? Yo, claro, yo cuando leía el libro tuyo de los cristianismos derrotados, leía Pelagio y me gustaba Pelagio. Y a mí también. ¿Cómo se puede hoy día defender que el pecado que cometieron cuando todos los códigos penales lo único que aceptan es el pecado cometido por la persona, no por sus padres o por sus abuelos? O sea, que yo creo que es difícil aceptar un pecado original como se explicó. Yo creo que hay hoy otros caminos de explicación, que es que de alguna manera todos, con nuestra actuación, reivindicamos para nosotros esa culpa de los padres, porque también somos culpables. Para mí, la lectura que tiene el pecado original es que la gracia es superior al pecado y que María es la primera que entra en esta economía de salvación en que la gracia le hace facilitar el pecado. No me gusta Adán y Eva ni todo eso, creo que no. Pero que María sea la primera de un camino que debemos de correr los demás... Yo tengo una lectura más teológica, tanto de la Virgenidad y de la Inmaculada Concepción. Y también la virginidad. Es decir, yo creo que hay una dimensión de este tema de la Inmaculada, explicada por Karl Rahner, que me gusta mucho, cuando dice que María es todo armonía. Es decir, se ve el dogma de la Inmaculada como la no mancha, y es una visión negativa de ese dogma. Es decir, ¿por qué no ver una mujer maravillosa, que tenía una armonía interior extraordinaria y una capacidad de recibir la palabra y de recibir la inspiración mística, diríamos? Es decir, por eso yo la concepción que tengo de la virginidad es absolutamente mística. Es decir, yo creo que es la posibilidad de que en mí entre la palabra y que la palabra fecunde. Es decir, que eso físicamente se traduzca a través de un acto de amor, incluso carnal, a mí me daría igual. Lo importante es la capacidad de una mujer de abrirse a esa palabra y fecundarla. Bueno, ya que has tomado la palabra, Pedro Miguel Lamet, jesuita, vamos a hablar de tu libro, pero antes de hablar de tu libro, del nuevo, de la novela sobre Jesús, sobre el Jesús histórico, dos palabritas sobre esta biografía revisada y reeditada de Arrupe, testigo del siglo XX, profeta del XXI. Tú tuviste un contacto personal con él, ¿no? Sí, yo al final de su vida, como los televidentes saben perfectamente, Arrupe fue marginado por Juan Pablo II, porque fue un hombre muy libre, un hombre iluminado, en ese sentido también influenciado por el Japón, estuvo 37 años de superior y de maestro de novicios en el Japón. Roma, Japón y el País Vasco son los tres escenarios fundamentales. Pues yo creo que ese hombre fue enormemente libre y testimonió algo tan importante como de alguna manera refundar la compañía de Jesús hacia el tema de la justicia, un compromiso social increíble, que ha supuesto ya la muerte de casi un centenar de jesuitas en esa línea de una justicia como consecuencia de la fe. La teología de la liberación, en definitiva. Teología de la liberación, pero que él no conocía, porque a mí dijo John Sobrino varias veces, me llamó porque no sabía exactamente qué era la teología de la liberación para que se lo explicara, ¿no? Pero sí, la sensación, él tenía muy claro, hay una frase de Arrupe genial que dice, el mundo se muere por hambre y por exceso de colesterol. Y eso es realmente lo que define la situación actual del mundo, ¿no? Entonces, él le creó esa nueva situación en la compañía y eso le costó carísimo, porque le costó pues un trauma tremendo y un problema cerebral, por lo cual pues estaba postrado allí en una habitación de cuatro paredes blancas, y yo ahí fui a visitarle en Roma, estuve 20 horas hablando con él, y gran parte de esa biografía es el fruto de ese encuentro. Pedro, ¿se puede decir que, en cierto modo y alegóricamente, la compañía de Jesús con Arrupe derivó de posiciones más derechistas a posiciones más izquierdistas, por así decir? Pues Kolbenbach, que ha estado últimamente en Bilbao, con motivo del centenario de Arrupe y demás, ha corregido eso, ¿no? Él ha corregido en gran parte a Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II dice que lo importante es el amor preferencial por los pobres, ¿no? Porque Arrupe decía que la injusticia es una forma de ateísmo, y en ese sentido yo creo que Arrupe estaba por encima de esa división de progresistas, y era un hombre libre, un hombre libre e iluminado, un hombre ilustrado, según diría Ignacio de Loyola, que tuvo la ilustración del Cardoner. A los jesuitas siempre habéis sido hombres ilustrados. Pero en el sentido de iluminación, no en el sentido de conocimiento, porque hay a veces algunos ilustrados de conocimiento que no tienen la sabiduría. Bueno, Ratzinger, nada menos que Ratzinger, publica un libro sobre el Jesús histórico, sobre el Jesús de Nazaret, y tú publicas esta novela, el retrato Imago Hóminis, Imagen del Hombre, los últimos descubrimientos sobre el Jesús histórico, en una fascinante novela. Ante todo, ¿por qué novela? Bueno, novela porque yo siempre, a mí me han cansado mucho los libros de teología, lo reconozco humildemente, y creo que la gente necesita una divulgación que no sea tanto divulgación como puesta en escena. Es decir, como tú sabes muy bien, la novela tiene el arte, cuando es una novela medianamente digna, de poner en escena, de hacer que los personajes vivan. Y yo quería saber cómo era Jesús, de boca de los testigos, de los amigos que le conocieron. Y esa es un poco la idea de este Tiberio, que es un personaje que viene de Capri, donde está... Tiberio no, Suetonio. Suetonio es el... Sí, el emperador Tiberio manda a Suetonio... Que no es el Suetonio que todos conocen. Se lo dijo claramente. Pero es también un historiador. Es un homenaje a Suetonio, al otro, a la vida de los Césares. Y este pues nada, lo que se dedica básicamente es a conocer el ambiente, va buscando los celotas, pero al final lo que encuentra son a los amigos de Jesús, y se va dibujando el retrato de Jesús. Un retrato básicamente basado en la arqueología, la historia y también en los evangelios. Te hago una mezcla de todo. ¿Le puedo hacer yo una pregunta, Fernando? ¿Cómo diferenciarías tú tu novela de la sombra del Galileo, de Gertals, en que tuvo tanta fama? Sí, la leí con mucho gusto y es una novela muy esquelética. Es decir, es una novela sin pasiones. Es una novela donde él lo que utiliza básicamente es el hilo narrativo para llevar a cabo sus investigaciones y presentar sus investigaciones. Mientras que la mía, yo intento, no sé si lo he conseguido, que haya amor, que haya poesía, que haya desilusión, que haya todo lo que pueda haber en una novela, historias paralelas. Pedro, sí lo ha conseguido. La novela tiene un apéndice que se titula precisamente Historicidad y Fuentes. Yo te pregunto, aparte de los elementos históricos que son evidentes, se supone que una novela tiene que tener elementos imaginarios también. Bueno, sin ir más lejos, el protagonista es una creación de tu pluma. No, pero tú al mismo tiempo, en ese apéndice final, sales al paso, fustigas las ridículas invenciones esotéricas que están inundando en estos momentos los escaparates de las librerías. Léase Código da Vinci. Léase Código da Vinci y los miles y miles y miles de imitadores de la novela. Bueno, ¿qué hay de imaginario en tu novela? Pues la trama, diríamos, de su etonio y el amor de su etonio por una judía, más bien samaritana, que resulta ser la hija de la famosa samaritana que le pide el agua a Jesús. Y esta chica, pues yo creo que refleja un poco la situación de la mujer y del amor esclavo que se vivía en aquella época, frente al amor gratuito que enseña Jesús. Y este hombre que vive en el Imperio Romano, que a mi modo de ver es muy parecido al Imperio Estadounidense en el que nosotros vivimos actualmente, en muchas circunstancias, mis personajes de alguna forma reflejan esas dudas. Hay un filósofo también, que Aristeo, que le pregunta continuamente a los personajes por qué duda. Pues yo creo que intento reflejar ese amor gratuito que nace del encuentro con Jesús. La novela es, entre otras cosas, la búsqueda de un retrato perdido de Jesús. Pero en aquella época era un ámbito iconoclasta, no había mucho retratismo. Sí, sí. Bueno, había algo en los retratos, pero lo que pasa es que la idea... La idea es la Verónica, yo he interpretado que detrás estabas por la idea. Bueno, pero la Verónica no era un retrato, la verdad era un milagro. Yo he interpretado que tú tenías. No, no, pero sí. Aparece también como posible, es decir, esto es una argucia literaria, básicamente, porque luego voy al retrato espiritual, que es básicamente lo que yo creo que puede ser también tema de este debate muy interesante. Es decir, porque entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe está siempre toda la polémica. Y yo creo que tenemos un retrato cada uno de nosotros de Jesús. Y ese retrato, probablemente cuando nosotros hablemos aquí, cada uno sobre Jesús, chocará con el retrato, a lo mejor, sulpiciano o a lo mejor de Jesucristo superestar que pueda tener alguno de nuestros oyentes. Tú decías, Antonio, que había muchos, bueno, que había bastantes retratos. Sí. Pero no en el mundo judío. Sí, incluso en el mundo judío, que estaba mucho más... Los judíos eran iconoclastas. No, 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 no. Lo tenían prohibido, pero no eran perseguidores dentro. Si veían, por ejemplo, entraban en una casa de un romano, de un comerciante a hacer un negocio y veían allí los retratos, pues no se lanzaban a machacar todo aquello. Y realmente, por ejemplo, en tiempo de Herodes, uno de los problemas que tuvo Herodes fue justamente que un comerciante griego hizo un retrato de su mujer y sus hijos y se lo envió a Marco Antonio. Un griego, no un judío. No, no, pero dentro del ámbito judío y se veía normal. Pedro, esta novela tuya pertenece a eso que se llama La tercera búsqueda. Bullman, este escritor luterano alemán, en el 1926 publica un libro muy famoso en el cual pone en duda la fiabilidad de todas las fuentes del cristianismo. Y en los años 80 tú dices que se produce una reacción frente a esa actitud de Bullman y empieza La tercera búsqueda. La tercera búsqueda que básicamente es contrarrestar, porque como puede decir mucho mejor el profesor Piñero que yo, que conoce mucho más estas cosas, yo creo que la búsqueda desde el punto de vista histórico de Jesús es mínima. Es decir, hay poquísimos elementos para conocer a Jesús desde el punto de vista estrictamente histórico. Sin embargo, hay muchos elementos nuevos que están surgiendo por el entorno sociológico, por el estudio de la historia en ese entorno. Y yo creo que a partir de ahí, en esa tercera búsqueda, la gente está adquiriendo un conocimiento nuevo sobre Jesús. Incluso la biología. Eso de primera, segunda y tercera, sobre todo la tercera que haya nacido en Estados Unidos con el seminario sobre Jesús, lo que buscan es potenciar su producto. Por ejemplo, ¿sabes quiénes salen perdiendo? Pues los que han escrito, los italianos, los franceses y los españoles, que la famosa teoría de la primera, segunda y tercera búsqueda los obvia totalmente para potenciar solamente lo alemán y lo anglosajón. Bueno, en cualquier caso, con o sin primera, segunda y tercera búsqueda, lo cierto es que Jesús es de todos los personajes del estudio universal el que más libros ha inspirado. Hasta el extremo de que se dice que se publican dos mil libros nuevos cada año. ¿Tú crees, lo dice la contraportada de tu libro, Pedro, que todavía queda algo por descubrir? Hombre, medio de ese aluvión de... Yo creo que el gran argumento a favor de Jesús de Nazaret, ante todos los iconoclastas, es ese. Es decir, el misterio, el interés que despierta, el que sigue despertando interés y el que se muere por él. Porque claro, de un personaje histórico tú puedes estudiar a Napoleón fascinado y apasionado, pero no mueres por Napoleón. Y hay gente que se sigue muriendo, que se sigue sufriendo la muerte por este personaje. Eso es muy importante. Bueno, luego te preguntaré, pero en la segunda parte del programa, porque Antonio Piñero dice exactamente lo contrario de lo que dices tú, tú dices que Jesucristo fundó el cristianismo. Piñero sostiene que Jesucristo no fundó el cristianismo. Pero hablaremos de eso más tarde. Si os parece, vamos a hablar ahora un ratito con Isidro Juan Palacios de este libro, Eremitas. Por lo pronto, Isidro, tu libro lleva una dedicatoria y la protagonista de esa dedicatoria es tu hija. Una chica que cuando era muy jovencita, una adolescente, ingresó en un convento de clausura. ¿Esa es la fuente de inspiración de este libro? ¿Tu hija? Digamos que no es fuente de inspiración de ese libro. El punto de inspiración, el punto de origen. Este libro tiene una fuente de inspiración en el tiempo de 13, 15, 20 años. Entonces, en el fondo, yo concebí este libro cuando de pronto descubro que hay unos personajes dentro del cristianismo, sobre todo oriental, desconocidos en Occidente, que de pronto descubren unas vías de realización y de meditación semejantes a las de Oriente y que no dejan nada, digamos, en falso ni en hueco. Es decir, en el fondo, pues no envidian, por supuesto, a las técnicas de espiritualidad y de meditación oriental. Y eso es lo que me lleva realmente y me apasiona a descubrir este océano realmente de personajes desconocidos. Evidentemente, lo de mi hija es un homenaje. Leo la dedicatoria. Es un homenaje a mi hija y a su gesto. Ingresó con 15 años en un convento de clausura. Tiene ahora 22. Ahí cumplió su mayoría de edad. Renunció a seguir viviendo como todos nosotros. Abandonó estudios, proyectos, agitación y diversiones. Dejó el mundo tal y como seguimos conociéndolo, aquí fuera un tanto inseguro y peligroso. Ahora solo sirve y ama. Está siempre alegre y dice haber encontrado la paz. La paz, porque la paz, mientras no se demuestre lo contrario, es vivir sin objeto. Es decir, vivir con cualquier objeto, ya sea este bueno o malo, ya introduce en nuestra vida cualquier género de turbación. Y esto, al introducir una turbación, nos quita precisamente el sosiego que necesita el espíritu para centrarse y encontrar una vía de realización que supere su propio yo. Y esto es el homenaje que yo le hago a mi hija, porque mi hija con 11 años ya quiso quedarse en un convento de clausura. Y cuando pasó un verano en ese convento, yo fui a recogerla y ella me dijo, papá, yo me quiero quedar aquí. Y entonces aquello fue impresionante para un padre y entonces en ese momento no tuve otra opción que decirle, bueno, pues si dentro de 4 o 5 años sigues pensando lo mismo, entonces hablaremos. Y así fue, es decir, cumplió 15 años y nos recordó a mi mujer y a mí, de pronto, que se quería ir al convento. Y bueno, ese año no había terminado sus estudios obligatorios que terminaba con los 16 años y cumplidos con 15, dijo, me quiero ir al convento, esta es mi vida, este es mi camino, este es mi destino. Yo, desde luego, Isidro, la mayor impresión de felicidad que yo he recibido de otros seres humanos han sido de las monjas y los monjas de clausura en los ligerísimos contactos, que es muy difícil entrar en contacto con ellos, que he mantenido a lo largo de mi vida. Sí, desde luego, nosotros cuando vamos a ver a mi hija es impresionante la felicidad que tiene. Es una niña que no ha conocido el mundo, es decir, el mundo podría ser atractivo para ella, los sortilegios que la vida moderna te seducen constantemente y tiran de tu vida de forma constante, y sobre todo a la juventud que la tiene completamente enloquecida por todos los señuelos y atractivos que le ofrecen, ¿no? Y sin embargo, mi hija, que no ha conocido nada de esto porque se metió en un convento cuando realmente empezaba su adolescencia o juventud, pues no lo echa de menos y permanece tan feliz y tan contenta sin echarlo de menos, que esto es lo impresionante, ¿no? Bueno, mi hija anacoreta a su modo, pero los anacoretas de los que tú hablas en este libro son otros, son los llamados padres del yermo, que casi todos ellos iban al desierto, y eso era muy importante, porque se iban al desierto no para esconderse, sino para situarse en el centro del orbe. Sí, efectivamente, bueno, aquí en la lectura de mi libro hay muchas connotaciones, en realidad una, un enigma, es decir, planteado por San Pablo en una de sus cartas, concretamente me parece que es la de Salonicenses, que invita a los cristianos a orar sin cesar. De pronto, los cristianos incipientes dicen, ¿cómo es esto posible? Si al menos dormimos, comemos, charlamos, como estamos en este momento, ¿no? Y entonces eso es un enigma que los cristianos, algún sector amplio de los cristianos, se plantea resolver. Y para eso consideran que lo mejor y más idóneo es romper con lo que es el mundanal ruido de Fray Luis de León, romper con las dispersiones y buscar ese camino, precisamente, que me, buscándolo, que me dé a mí con ese destino, que pueda hacer que yo, de forma continua, pueda orar de forma persistente. Es decir, que pueda estar unido a lo divino, divinizándome de forma constante. Ese es el propósito que buscan los monjes estos. Este libro, en realidad, empieza en 1990, en un curso de los cursos complutenses, cursos del verano del escorial, que dirigía yo, en el que estaba también Antonio Piñero, y en el cual tú pronunciaste una conferencia que se llamaba Esiquía, el yoga cristiano. Y todos nos quedamos sorprendidos, descubrimos que, precisamente, en el cristianismo, había una influencia extraordinaria de las religiones orientales. Elementos que tú citas en este libro, como los chakras, como los mantras, que son como las jaculatorias, el uso de la respiración, del pranayama, las artes marciales, en los santos népticos, en los monjes guerreros, y, por supuesto, la meditación entendida como lo contrario de la reflexión. Es que hay una... con relación a este enigma, los monjes, meditando sobre sí mismos, ellos consideran, claro, que el cristianismo había aportado para Occidente y para la tradición pagana, en el fondo, una novedad. La novedad del cristianismo no era prometer la inmortalidad del alma, cosa que el mundo griego ya consideraba desde hace muchos siglos atrás. Eso fue lo que añadió Pablo. Claro. La novedad que el cristianismo aportaba, y que era lo que a los griegos les llamó realmente la atención, y yo considero que el mundo pagano se hace cristiano por esta causa, es la inmortalidad del cuerpo. Los cristianos, estos cristianos que comienzan a meditar, ¿cómo yo puedo divinizarme? Porque como Antonio Piñero tiene una virtual distinción, y muy acertada, me parece a mí, entre el Jesús judío y el Jesús cristiano. El Jesús cristiano es el Jesús... De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. El Jesús cristiano es aquel que dice, Dios se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Este es el tema principal de todo ese combate. Entonces, estos monjes consideran que, en el fondo, después de muchas meditaciones e inspiraciones, se dan cuenta, y por eso hay el enlace con Oriente, se dan cuenta que ya coma, duerma, haga lo que haga, hay dos aspectos o dos elementos orgánicos del ser humano que están siempre despiertos de forma constante, que es la respiración y el latido del corazón. Entonces, ellos llegan a la conclusión de, si yo consigo instalar una oración sencilla, a través de la respiración en el corazón, aunque yo duerma, mi corazón late, y si mi corazón late con la oración instalada en el corazón, yo estoy orando constantemente, estoy unido a la divinidad y me estoy divinizando. Y ese es el origen de todo esto. Pero es curioso... Y entonces, inventan un mantra, que es la oración monológica de Jesús, repitiendo de forma incesante el nombre de Jesús, como en Oriente, el OM, en fin, cualquier... Como los sufíes dicen... Llegan a descubrir incluso los asanas hindúes, es decir, la forma de sentarse, la forma de introducir el espíritu a través de la respiración, introduciéndolo en el abdomen, y luego, que es el jara, el centro universal de nuestro ser primordial, e instalando la oración en el corazón, de tal manera que consideran que, como el latido del corazón es incesante, si ese latido del corazón reproduce la oración, que yo, gracias al mantra repetido de forma incesante, he conseguido instalar a través de la respiración en mi corazón, yo ya duerma, coma, charle, haga lo que haga, estoy orando de forma incesante. Pero eso es oriente puro. Pero no deja de resultar... Eso es menos cristiano. Porque Jesucristo dejó el desierto, que era la espesis del desierto... Aquí tienes... No me ha llegado tu libro, no lo he podido leer. A mí me interesa mucho porque, en concreto... No, no, ¿cómo que no es cristiano? ¿Dónde Jesús? Se difundió mucho el tema del peregrino ruso durante un cierto tiempo. Claro, el peregrino ruso es el texto más conocido de esta tradición en Occidente. Y el peregrino ruso, concretamente, tiene una frase, un párrafo extraordinario que dice, de tanto yo repetir la oración de Jesús monológica, llegué a un instante en el que, de pronto, me desperté, y en ese momento, el latido de mi corazón hacía, sin yo pronunciar una sola palabra, que la oración se repitiera con cada latido de mi propio corazón. Había conseguido la proeza. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué esto, así como, por ejemplo, el zen y el yoga, está teniendo cierto éxito, incluso un cierto budismo, hay bastantes budistas en España ya, ¿por qué esta línea de cristianismo, que en el fondo es una manera cristiana de lo oriental y, por lo tanto, mucho más asequible a nuestra mentalidad, ¿por qué no ha tenido éxito y por qué no hay continuadores? Estos anacoletas fueron olvidados por el cristianismo occidental, no por el cristianismo oriental. Esto es lo que yo pretendo justo con este libro, es decir, que nosotros, Fernando, hemos hablado tantas veces, los jóvenes de los años 60 que iban en busca hacia Oriente de algo que incluso el propio René Guénon, con su autoridad espiritual, consideraba que el cristianismo era una verdad a medias porque le faltaban estas disciplinas de realización espiritual que Oriente tenía. Sus discípulos, después de conocer esta tradición, llegan a Guénon y le dicen, maestro, estás equivocado, hemos descubierto que el Oriente cristiano, desde los primeros siglos del cristianismo en los desiertos y aún hoy, porque esta tradición permanece viva todavía, no tiene nada que envidiar a Oriente. Es que eso se ha dado incluso en la propia España. En los primeros siglos del cristianismo, todo el fenómeno de la tebaida leonesa, con San Fructuoso, San Valerio, el propio pristiliano, etc., utilizaban estas técnicas y, sin embargo, luego desapareció, a no ser que solapadamente Teresa... Y además no están en contra necesariamente del desierto. Yo me pregunto, ¿es Jesucristo que abandonó el desierto y que le llamaban con bilón y bebedor? Porque, ¿cómo encajan en esto? La respuesta yo creo que la... Tú me parece que lo dices en tu libro, que me lo he leído con fervor. Gracias. El tema cuando hablas de los esicastas ciudadanos. Es decir, aquellos esicastas... Nicolás Cabasilas y otros, sí, sí. Que se introducen en la vida cotidiana y que diríamos que, en vez de ponerse el MP3, van repitiendo... Es que esta técnica... A mí me gusta eso, la vida ciudadana, ser capaz de vivir una vida mística. Es que esta técnica de oración continua, de interiorización de lo divino, se puede desarrollar en el autobús. Es el cuarto camino de Gurdjieff, en definitiva. Claro, se puede desarrollar en el autobús, en el taxi, cuando estás dando una clase, en cualquier momento. Bueno, Isidro, lo que no deja de resultar paradójico es que, en nombre de la inmortalidad del cuerpo, se machaque el cuerpo. Porque los anacoletas machacaban el cuerpo, ¿no? Curiosa forma de entender la inmortalidad, matando el cuerpo. Bueno, pero... La inmortalidad carnal, hablo. Eso es una apariencia. Esto es como quien procura la belleza, que, por ejemplo, qué modelo, qué atleta o qué persona que busca precisamente la belleza del cuerpo, justamente no le somete a una disciplina de embellecimiento. Es decir, el ayuno, lejos de fustigar el cuerpo afeándolo, lo que hace es procurarle más salud y embellecerlo, hacerlo más ágil. Por lo tanto, en realidad, esto es solo aparente. Es decir, con la disciplina corporal, lo que haces es embellecer tu propio cuerpo. Y de hecho, pues, en fin, los monjes en esto se sitúan dentro. Y ellos mismos se dicen que son atletas del cristianismo, de la nueva cristiandad, se sitúan en la tradición pagana del cuerpo embellecido. Hay una frase curiosa de Teófanes, el recluso, que dice, nosotros en realidad lo que estamos es... Y en eso se sitúa dentro de la tradición del antiguo paganismo. Nosotros lo que estamos es cumpliendo ese imposible ideal pagano por el que el paganismo suspiraba. Es decir, esa inmortalidad del cuerpo que se buscaba a través de la filosofía y de las prácticas olímpicas y de otras actividades. Y que, sin embargo, en ese sentido, bueno, pues, los cristianos llegan con esta aportación espiritual y con estas técnicas, que son, digamos, método y técnica, realmente a responder a esa ansiedad o a esa preocupación. Bueno, cristianismos olvidados, los que evoca Isidro Juan Palacios en este libro, Eremitas, y cristianismos derrotados, los que tú, Antonio Piñero, evocas en este otro libro. Vienen dos listas en este libro, una al principio y otra al final de esos cristianismos derrotados, que realmente fueron muchísimos, ¿no? Pues sí, son muchos. Hay dos listas porque es que entre los cristianismos deberíamos de hacer una división entre la pluralidad que había al principio, los muchos, lo que tú decías, Isabel, los muchos cristianismos que había al principio y el momento en que vence la visión del cristianismo de Pablo de Tarso, y a partir de ahí esos otros, salvo algunos raros como, bueno, raros, relativamente como maniqueos y bogumilos y mesalianos, todos los cristianismos derrotados, al fin y al cabo, son variantes dentro del vencedor que es el cristianismo paulino. Por eso hay dos aspectos. Pero al principio, y eso está ya en los hechos de los apóstoles, había dos grandes comunidades cristianas. La hebrea, que se expresaba en arameo, y la helénica, que se expresaba en griego. Y ahí empieza la división, digamos. Sí, la división se debe a dos visiones de Jesús, fundamentalmente. La hebrea, que se expresaba en arameo o en hebreo, a veces en sus discusiones, piensa que Jesús es el Mesías, sí, pero que es un mero hombre. Es el hijo de David, es un hombre extraordinario, pero hombre, y al fin y al cabo, tiene un contacto especial con la divinidad, pero hombre. Mientras que la visión griega lanza un par de torpedos al judaísmo del momento, diciendo que el templo no es justamente el lugar absolutamente necesario para orar y llegar al contacto con Dios, ni tampoco la ley de Moisés es absolutamente necesaria para salvarse. Y este es el punto importante, a ese Jesús, hombre, lo diviniza. Y lo diviniza casi desde el principio, pero suavemente. Y en esa divinización, y en esas dos diferencias, se divide. Y ahí se produce la gran crisis del siglo IV, que es cuando ya se va a definir el canon, se van a definir los dogmas, el credo, etc. Y cuando se van a expulsar a las tinieblas exteriores, muchos de estos cristianismos derrotados. Es decir, los heréticos. Bueno, yo diría... No significaba entonces lo mismo que significa ahora. Yo diría que eso es antes, Fernando. Bueno, desde luego, en el siglo IV hay una culminación de un proceso, pero los herejes hay desde el principio. La prueba es que el Nuevo Testamento, por ejemplo, la epístola de Judas y la segunda Pedro, tiene unas diatribas, o sea, unos insultos contra los herejes que son impresionantes, ¿no? Y les llama, pues, por ejemplo, nubes que no tienen agua, árboles secos, desiertos... Sí, pero hasta Calcedonia y Nicea no se declaran oficialmente heréticos. Bueno, sí, sí, sí. Oficialmente fuera de la ley cristiana, por así decir. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, el gran libro contra todas las herejías se llama así, del 180, mucho antes de Calcedonia, que es del 451, del 180 de Ireneo de León, se llama Refutación de todas las herejías. El concepto de herejía, lo que pasa es que en el cristianismo primitivo era como mucho más libre, es decir, tú tenías un cristianismo, tú tenías otro, yo podía considerarte hereje, pero todavía no había un sistema para decir, yo te considero hereje y allá tú, que ya verás tú como... Es decir, no estaban condenados. Hombre, de alguna manera te proscribo de mi grupo. Tienes una elección, la herejía significa una elección. Y si tú has elegido... ¿Cuándo pasan a ser cristianismos derrotados? En el momento, fundamentalmente, son derrotados en el momento en que no caben dentro de una constitución de una iglesia que tiene, uno, una lista de libros sagrados, dos... El canon. Sí, pero el canon es de finales del siglo II, no me digas que del siglo IV. Segundo, cuando tiene una jerarquía absolutamente firme y cuando tiene un control de la recta doctrina y de las escrituras, de la interpretación de las escrituras. Pues bien, todo eso se produce fundamentalmente en el siglo II y en el III. Bueno, muchos de estos cristianismos derrotados son muy antiguos, pero también los hay modernos. Dices que en estos momentos hay más de 500 sectas catalogadas y que, en definitiva, esas sectas creen ser depositarias de la verdadera palabra de Jesús, etcétera, etcétera. Es verdad, es verdad. O sea, sigue, todo esto sigue, tal cual. Todo esto sigue. Incluso va más. Claro, yo también termino el libro diciendo, a pesar de que, ya digo, matizo lo de cristianismos derrotados, matizo la unidad y la pluralidad, porque a partir de un momento esa pluralidad es dentro, digamos, de un pensamiento paulino, yo termino el libro diciendo la diversidad es congénita con el mismo cristianismo. Y en esto me voy a lo que dice Isabel. Es decir, la pluralidad nace con el cristianismo y continuará eternamente. La misma pluralidad de visiones de Jesús en las que aludía Pedro Miguel Lamendo. Por eso yo he dicho muchas veces, esa utópica unión de todas las confesiones cristianas no deja de ser más de una utopía, porque en el mismo germen, en los genes, en toda su estructura, el cristianismo es plural, porque el cristianismo es repensar a Jesús. Algunos de esos cristianismos derrotados muy antiguos han sobrevivido. Por ejemplo, todavía en China hay nestorianos. Sí. O los neocátaros, que son más recientes que los nestorianos, pero que también existen como un movimiento muy de nuestros días. Sí, tienes razón. E incluso algo que podríamos decir, al menos primos hermanos del cristianismo, que son ciertas sectas, sectas baptistas, sucesores de Juan Bautista, que existen, yo no sé si ahora ya últimamente, en Irak, con todo lo que ha pasado, pero hasta hace poco, en las zonas de Irak, había sectas de sucesores de Juan Bautista. O sea, algunos, pocos, han seguido hasta hoy. La historia de los cristianismos derrotados se trenza en muchos momentos con la historia política de los pueblos. Es decir, hay momentos en los cuales, por intereses de los gobernantes, se identifique y se utiliza esas variantes del cristianismo para crear una especie de nacionalcatolicismo, por así decir, como lo había en la época de Franco. Sí, por ejemplo, en España, los visigodos son todos arrianos. Claro, son arrianos. Son arrianos, pero son una superestructura. Esa superestructura, políticos, religiosamente, se caracterizan como arrianos. Ahora bien, cuando cae en la cuenta, leo vigildo que todo aquello no va políticamente, intenta hacer una unidad y abjura del arrianismo. Esa abjuración no es mental ni de corazón, es política. Aquí abro ya el debate. Tú sostienes que el cristianismo... Que todo esto, en realidad, procede del hecho de que el cristianismo tiene muchos fundadores. Sí. Entre otras cosas, porque no fue fundado por Jesucristo. Sí. Jesucristo lo único que hizo fue anunciar la venida del reino y luego llegó la iglesia, pero la iglesia fue fundada por otras personas. En cambio, por ejemplo, Pedro Miguel Lamén, no sé lo que piensan Isidro e Isabel de esto. Tú sostienes que sí, que Jesucristo fue el fundador del cristianismo. Del cristianismo, sí. No de la iglesia. Es decir, es que el matiz es muy diferente. Es decir, si tú recoges el espíritu de Jesús, que es lo fundamental de los evangelios, y ves la permanencia del espíritu de Jesús, que sobre todo se ha revelado a través de sus seguidores más auténticos, que en mi juicio es un nombre desprestigiado, pero son los santos. Son las personas que se han entregado a ese ideal. Y ese espíritu de Jesús, eso es el cristianismo. Y eso está en la palabra de Jesús. Y cuando más vas a las palabras auténticas de Jesús, a la ipsísima verba de eso que se llaman, que son las palabras que están más contrastadas, te encuentras que palabras como, por ejemplo, las prostitutas os procederán en el reino de los cielos, no son palabras precisamente con prestigio como para que se atribuyeran a un líder espiritual. Y sin embargo permanecieron. Es decir, hay elementos que están muy claros en ese aspecto. Estoy de acuerdo con Piñero que lo que nace después es la Iglesia. Hay una idea de asamblea. Si me permite, se voy a leer unas líneas del primer capítulo de Piñero, porque quizá yo, hablando de Cristo y de Iglesia, he desviado un poco la conversación. Debería haber hablado de cristianismo y de religión. Piñero dice exactamente, creemos demostrada por la investigación sobre el Jesús histórico que éste no pretendió en ningún momento fundar religión nueva alguna. El movimiento cristiano, la teología cristiana, el cristianismo, en suma, nace precisamente como interpretación de Jesús, su doctrina y su figura y no como una fundación de éste. No estamos ya hablando de Iglesia, estamos hablando del cristianismo, de la religión cristiana. ¿Qué es la palabra Iglesia? ¿Qué significa la palabra Iglesia? Es la asamblea. ¿No creó una Iglesia como la que tenemos ahora con un Papa en el Vaticano y este montaje que tenemos? Creó un grupo de gente que le seguía. Eso no tenía estatutos, tenía espíritu. Y eso es lo que considero yo el cristianismo. Y sobre todo hay un detalle curioso, hay un proyecto, es decir, porque el mismo en vida, el propio Jesús, manda a sus discípulos predicar sus propias enseñanzas por el ámbito local de Galilea y de Palestina. Es decir, que en ese sentido, no hay probablemente un proyecto de organización institucional en ese momento, pero sí hay un proyecto de realizar una difusión de una doctrina, de una enseñanza, de un contenido. Y eso, tarde o temprano, lleva siempre a la constitución de un orden, lleva a la constitución de una organización. Cualquier grupo que quiere sobrevivir necesita dotarse de una organización para que, de una forma u otra, pueda subsistir. Que eso, en el fondo, es una cuestión. Pero Isidro y Pedro, yo creo que estáis fuera, un poquito a los márgenes, de lo que ha señalado, yo creo que exactamente, Fernando, no estamos hablando de la iglesia, solo se puede decir que Jesús es fundador del cristianismo, si se demuestra históricamente que él pretendió fundar una religión distinta. No, 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 el cristianismo no es una religión, me niego, rotundamente. El cristianismo no es una religión. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Precisamente es el gran debate que hubo después del concilio Vaticano II. El cristianismo es un movimiento espiritual, es decir, es una manera de entender la vida, un modo de entender la vida. Me gusta lo que dices, pero qué poca gente cuando le preguntan si es cristiano, te dice porque me creo en el credo. Claro, claro. Porque no hemos sido capaces de hacer que el credo cristiano te lleve a una relación con Dios. Exacto. Es que es, la religión es eso. vale también para el budismo. Vale para el budismo. Claro, es que ahí estaríamos todos unidos. Claro, es que ahí estaríamos todos unidos. No son religiones. Eso es una manera de escaparse. Bueno, no nos estamos peleando. No, no, no. Es que esa es, esa es también la conclusión a la que ha llegado toda la filosofía peremnis de Jesucristo y toda su escuela que en el fondo consideran que el cristianismo no es una institución férrea y firme y fija, sino que es un movimiento espiritual. no es el de Jesús. Perdona, eso es lo que tenemos que plantear aquí. Eso que tú estás diciendo y eso que lo que tú dices, ese no es el cristianismo, y lo digo entre comillas, de Jesús, ni el judaísmo de Jesús. Lo que yo intento defender es que es desde el principio cuando se separa un movimiento religioso del judaísmo, adquiere una teología y unos libros sagrados, funda una religión nueva. Y lo que yo digo es que para fundar una religión nueva hace falta tener tú unas ideas que funden esa religión y es que Jesús no las tenía. Es que Jesús era un ser que vivió de tal manera que sedujo a una serie de hombres y mujeres a seguirle. Y eso es lo fundamental de Jesús. Pero eso es incuestionable. Su fin estaba próximo y yo creo que no... Incuestionable no es. Se ha cuestionado. Se sigue cuestionando. Estoy de acuerdo con Piñero en el sentido de no hay unas consignas de estructuración y de organización de Jesús. Eso es evidente y estamos todos de acuerdo. Efectivamente, esto viene posteriormente... Pero el problema es más profundo, Isidro. El problema es que la mentalidad religiosa de Jesús no tiene nada que ver y es lo que intento defender en este libro, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la mentalidad religiosa de Pablo. Claro. Y diciendo... Eso lo he leído yo en tu libro y estoy de acuerdo con ello. Pues entonces, fíjate. No, pero son elementos distintos. Es decir, Pablo añade algo sobre Jesús, que es su idea de la resurrección y es quizá el concepto que tiene... No, no, más profundo. Por ejemplo. Pablo añade sobre Jesús una idea absolutamente distinta de lo que es la salvación del ser humano. Y eso sí que es el núcleo de la... ¿Distinta de quién? De Jesús. Sí, sí, distinta. Por ejemplo, Jesús opina que el ser humano se salva dentro del judaísmo cumpliendo la ley de Moisés y entrando dentro del reino de Dios, que es un reino judío aquí, en esta tierra de Dios. Y Pablo tiene una idea totalmente... ¿Estoy contigo de acuerdo, Pedro? Que rompe cosas del judaísmo muy importantes. Pablo, no, Jesús, Jesús. Pero ¿por qué Piñero? ¿Por qué entonces el mundo judío o digamos las autoridades judías oficiales rechazan a Jesús? Ay, pero las autoridades, los que rechazan a Jesús, las autoridades propiamente lo rechazan por motivos de orden público. Jesús es condenado a muerte, tanto por las autoridades como sobre todo por el prefecto romano, por motivos de orden político, porque se ha proclamado el Mesías con unas consecuencias incalculables. Si yo digo que viene el reino de Dios, fíjate, y tú, ponte en la mente no ya de los romanos, ponte en la mente de los judíos. Pero Mesías que no acepta la autoridad del Sanedrín por algo. Claro. No, no, no. Tú y por las femo, y por las femo. No, no, no. Que es algo religioso. No, no, no. Una cosa es lo que se insista en los evangelios, en la parte del, digamos, proceso judío de que a Jesús se le llama blasfemo y otra cosa que esa sea exactamente el motivo de su condenación. Insisto en que el motivo de su condenación es la predicación del reino. Imaginaos que ahora mismo dice, dice, el reino de Dios se implanta aquí en Israel. La ley y norma de ese reino de Dios es la ley de Moisés, es la constitución, llevada hasta el extremo. En esa nueva política, en esa nueva ciudadanía no cabe ni Tiberio, no cabe ni el imperio romano, no caben los romanos en general, ni los comerciantes, no caben los griegos, no caben ni siquiera los griegos. Y porque un reino de pobres y de pequeños es subversivo y eso es absolutamente la identificación de los pueblos. Y se carga el templo, y se carga la bolsa del templo, y se carga el sistema monetario, y se carga el sacerdocio. Pero vamos a ver, Jesús que intenta purificar un templo, ¿cómo puedes decir, Isabel, que Jesús se carga el templo? Lo que intenta es que la institución funcione mejor. Ese es el error. sin sacerdotes cobrando el ciclo y sin... No, 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 Jesús nunca critica eso. que se cargará el templo y en tres días lo redificará. Esa es la principal acusación. Evidente. Entonces yo me cargo el templo cuando digo que lo que quiero es que se purifique y que venga un templo dentro de tres días. Es evidente que yo estoy defendiendo la existencia del templo, solo que un templo absolutamente purificado... que el templo le dice a la samaritana en espíritu y en verdad. No, 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 no. Eso no lo dice Jesús. Esa es la teología de Juan puesto en boca. Bueno, bueno, si es que ya negamos a Juan... Claro, cuatro españoles, cinco opiniones y con la mía, seis, los anuncios. ¡Gracias! 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 Segunda parte de las Noches Blancas, muy breve ya, por desgracia. Tenemos solo 20, 22 minutos para seguir hablando en días navideños de Jesús y del cristianismo. Bueno, vamos a ver. Jesús histórico. El Jesús histórico es el protagonista de la novela de Pedro Miguel Lamet. El Jesús histórico, en definitiva, es el libro protagonista también. Bueno, no tiene un protagonista del libro de Piñeiro. Sin embargo, a pesar de que tú dices que es una cuestión zanjada, a lo largo de la historia son muchos los investigadores que han puesto en tela de juicio la historicidad de Jesús, si realmente existió o no existió el Jesús histórico. Yo os voy a leer ahora y ya os dejo todo el campo del debate un fragmento de este libro que a Antonio Piñeiro no le gusta nada, pero que a mí sí, de Michel Onfray publicado por Anagrama que se llama Tratado de Ateología. A mí lo que fundamentalmente me ha interesado de este libro es el párrafo que te voy a leer, únicamente el primer párrafo porque son dos o tres páginas. Lo que dice este párrafo es lo siguiente. El género es, y tiene que ver con la historicidad o no, de Jesús, el género evangélico es performativo. La enunciación crea la verdad. Los relatos de los testamentos no se ocupan en absoluto de la verdad, lo verosímil o lo verdadero. Revelan más bien el poder del lenguaje, el cual, al afirmar, crea lo que enuncia. Prototipo de lo performativo, el cura que declara casada a la pareja. Por el mismo hecho de la pronunciación de una fórmula, el suceso coincide con las palabras que los significan. Jesús no pertenece a la historia, sino a lo performativo propio de los testamentos. Bueno, esto vale, por supuesto, no solo para los evangelios, sino para la Biblia y para cualquier otro texto. ¿Puedo responder? Bueno, pues directamente, mira, hemos tratado en un curso entero de la Complutense durante una semana este verano en la Universidad Complutense un curso que se llamaba Existió Jesús Realmente y ha habido una conferencia dedicada a Michel Onfray en parte. Y luego, espero que cuando termine el único individuo que todavía no ha entregado su ponencia, publiquemos ese curso con el título Existió Jesús Realmente. Pues después de discutir durante una semana en la Complutense, bueno, aparte, una cosa, podéis leer o pueden nuestros telespectadores leer el resumen de todas las ponencias en mi blog de Internet, que está ahí, el blog de Antonio Piñero, ahí están todas resumidas. Pues bien, hemos discutido este Michel Onfray, que es tremendamente superficial. Es verdad que ahí trata la teoría de Austen del valor performativo del lenguaje. Bueno, lo que importa aquí es la teoría de Austen, claro lo que diga Austen. Evidentemente. Pero es que realmente eso es una visión sesgada de lo que son los evangelios. Los evangelios son escritos de propaganda, sí, son escritos de defensa de una fe, sin duda, pero eso no quiere decir que debajo de esa propaganda no tengan un estrato histórico. Bueno, él dice, Marcos, Mateo, Juan y Lucas no engañan a sabiendas, Pablo tampoco, se engañan a sí mismos. Pues afirman qué es verdadero lo que creen y creen qué es verdadero lo que afirman. Perfecto ejemplo de lo tautológico, del círculo vicioso. Esto es cierto, creo yo. No. Es decir, Jesús pudo existir o pudo no existir, pero los evangelios no demuestran la existencia de Jesús. Los evangelios son un género performativo, en el cual la enunciación, el lenguaje, crea la verdad y no al revés. Pues no. Yo creo que el gran argumento de la existencia de Jesús está en el estudio de los evangelios mismos. Y si me das dos minutos, creo que te lo explico. Vamos a ver, si yo invento, que es lo que dice Michel Onfret, si yo invento a un personaje, lo invento de la nada, lo invento, como dicen todos los evangelistas, pues realmente inventaré a un personaje que no me produzca dolores de cabeza para mi teología, para mi pensamiento, para lo que yo opino de él. Pues bien, yo no puedo inventar un personaje, por ejemplo, a quien llamo Dios y a que es onipotente y luego lo presento yendo como un judío más a un bautismo para la remisión de los pecados. Eso me produce tantos dolores de cabeza a mí y a mi iglesia durante el siglo II que tengo que modificar la historia del bautismo. Otro ejemplo, si yo digo que Jesús es onipotente y que sabe todo, omnisciente, yo no puedo presentar una escena evangélica en que vienen unos señores y le dicen a Jesús, oiga maestro, ¿y cuándo va a venir el fin del mundo? Y dice este señor que es onipotente, omnisciente, ah, pues yo no tengo ni idea, yo no lo sé, yo no lo sé, ni nadie de los que están aquí lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que los evangelistas presentan a un Jesús de la historia y superponen, superponen sobre el Jesús de la historia el Cristo de la fe. Si ellos hubieran inventado al Cristo de la fe, hubieran inventado un Cristo que no se tirara piedra. ¿Y entonces por qué los evangelios están plagados de contradicciones? Claro. Contradicen constantemente, casi en todo. Evidentemente, porque sobre una base histórica cada uno repiensa o su grupo repiensa a ese personaje a la luz de, lo intento demostrar en el libro, a la luz de dos ideas. Este personaje es el Mesías y este personaje ha resucitado y está de algún modo junto a Dios. Ahora, ¿cómo interpreto que es el Mesías? ¿Cómo interpreto la resurrección? ¿Cómo interpreto que es divino de alguna manera? Y entonces van a la Biblia y cada uno, como tú decías, tantas cabezas, ¿cuántas opiniones? Evidentemente... Cuando al principio de la Biblia en el Génesis se dice que Dios creó el mundo en seis días, ¿eso es performativo? No. ¿No es performativo? Eso no es performativo. Es histórico. Tampoco. Es un mito. Eso es un mito, simplemente es una manera simbólica. Un mito en el cual se fundamenta una verdad. No. Es una manera simbólica. Algo que millones y millones... Oye, en estos momentos, en los Estados Unidos, el 74% de la población de los Estados Unidos cree que Dios creó el mundo en seis días. Bien. Es una verdad criada por lo performativo. Ah, ya. Pero eso no demuestra nada. Efectivamente. Ahí vamos. No, no. El texto tiene una faceta performativa. Pero el texto en sí no es performativo. Expresa una creencia religiosa. A saber, el mundo no existía antes, existía previamente la divinidad con un poder infinito y crea al universo la materia desde la nada. Pero, por ejemplo, ahora estamos en Navidad, ¿no? Más o menos, que no sé cuándo emitiremos exactamente este perro. en los andurriales de Navidad. Pues bien, el tema está probado que el género de los evangelios de la infancia es un género del Midrash y que son como unas historias orientales. Y realmente el lenguaje de Jesús y el lenguaje de los evangelios es un lenguaje oriental. Hay una frase de Klausner que me encanta que dice Jesús era un poeta y un dotado contador de historias. Pero, ¿qué es lo importante de un poeta o qué es lo importante de un contador de historias? No la historia en sí misma que cuenta, sino el contenido de la historia. Y ahí está realmente lo importante del mensaje evangélico. Es decir, ¿a mí qué me importa exactamente si hubo mula o higüey y fue de esta manera o de otra, sino el mensaje que tiene la Navidad entrañable de sencillez, de pobreza, de ruptura de códigos? Eso es el primer mensaje. Eso es moral. Eso es filosofía. Eso no es historia. Es contenido. Es decir, vamos a ver. Primero, respecto a la historia... Tú estás extrayendo unas enseñanzas de carácter moral, de carácter social, de carácter político, incluso, si quieres. Pero a partir de una historia. Es decir, ¿cómo fue la historia exactamente? Es decir, mi tesis es que hay un fundamento histórico en los evangelios que prácticamente lo ha defendido el profesor Piñero que no estaba sospechoso de confesional, por cierto. A Piñero le interesa muchísimo la historicidad de Jesús. Sí, pero acaba de defender la historicidad de los evangelios. Totalmente. Tienen un estrato histórico. Habrá que mirarlos con lupa. Y tiene tantas contradicciones precisamente porque ahí hay una... Y luego, los elementos externos que hay sobre que Jesús existió, incluso arqueológicos, cada vez son mayores. Ahora, ¿cómo era Jesús exactamente? ¿Cómo actuó Jesús exactamente? ¿Cuáles son las verdaderas palabras de Jesús? Todo eso es objeto de una discusión y de un estudio muy profundo. Ahí me gustaría a mí introducir esta pregunta en esta mesa. Es decir, aceptada la historicidad de Jesús, la cuestión estaría en cuál es... No por mí que conste, pero sí. Bueno, ¿cuál es la verdadera misión de este maestro espiritual? Fundar un imperio, ir a la conquista del mundo, modificar a través de organizaciones políticas el mundo, políticas, me refiero incluso a la iglesia también porque es también una organización política, o por el contrario, generar una corriente espiritual amplia para que cada cual encuentre su camino dentro de unas enseñanzas generales y amplias que acojan a los seres humanos sin distinción. ¿Pertendes una única respuesta? ¿Cuál? No, no. Porque durante 20 siglos... Cada uno tendrá la suya. ...durante 20 siglos de la historia de la iglesia se nos ha dicho que fuera de la iglesia no hay salvación, lo cual contradice absolutamente nada. Ahí yo respondería directamente. ¿Te refieres al Cristo construido de cada uno? Que tú lo has dicho muchas veces, Fernando, yo te lo he oído, que es quizás una de las bellezas del cristianismo, ¿no? Que cada uno se construye su Cristo. ¿O te refieres al Jesús que nosotros como investigadores de la antigüedad y mirando con la lupa los evangelios podemos deducir que es el Jesús histórico? Me imagino que al Jesús histórico. Pues entonces yo te respondo directamente. El Jesús histórico ninguna de esas cosas. Lo único que es el heraldo y el proclamador de la venida del reino de Dios sobre la tierra de Israel. ¿Y qué reino de Dios? Pues el que pensaban sus oyentes. Porque Jesús, a pesar de tantas parábolas sobre el reino que explica este pequeño matiz, Jesús no explica ni una sola vez que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo los que le oían y lo que él decía es el reino de Dios, la materialización de la alianza de Dios según habían dicho todos los profetas y según la tradición teológica de Israel. ¿Para ti se declara Mesías él o no? ¿O son sus sucesores? Al final por lo menos sí. Yo creo que sí. Yo creo que él se declara Mesías. Entonces respondamos a la pregunta tuya. Él es un profundo judío que lo único que dice es que el reino de Dios se va a instaurar en Israel dentro de cinco minutos. Yo disiento eso. Nada más. Yo también disiento. El estilo, el reino de Dios Yo también disiento. Para Jesús es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Qué va? Esos son metáforas. No, no, metáforas no. Que ahora nos hemos invitado. Cuando Jesús metáforas que el propio Jesús utilizaba para explicar su doctrina. porque era un gran contador de cuentos. Sí, pero lo que explicitaba era cómo era el reino que si crecía rápidamente, que si vale más que una perla, que la semilla de lo que yo estoy predicando unas veces que es sobre la roca. No solamente más que una perla, sino que vale arriesgar la vida por esa perla. Es decir, hay elementos... Pero eso no dice qué es la perla. Él nunca explica qué es la perla. Bueno, porque ahí estamos con el tema que decía Fernando al principio de este programa. Es decir, de Jesús es inaudable. que no lo explica. Precisamente por eso sus caminos son infinitos, transitables y posibles para cualquier tipo de ensayos. No lo explica porque lo entiende. No lo explica y menos mal que no lo explica. No, perdón. No lo explica porque él no necesita explicarlo. Para un buscador espiritual, sólo tú tienes que encontrar tu camino. Es lo que esperaban los judíos. No lo explica. Está de acuerdo con sus oyentes en que el reino de Dios será el reino de David sobre Israel. Si no crees que había primado el camino del sacerdocio, toda la índote sacerdotal del judaísmo y Jesús reivindica la profética. Es decir, Jesús es mucho más profético que sacerdotal y como el que mandaba el judaísmo de su tiempo era la línea sacerdotal, choca. Pero por Dios y defrauda a sus contemporáneos. Bueno, bien, pero el que yo choque, por ejemplo, pues yo que sé... Chocar con los pilares, con los pilares el judaísmo en su momento. No, no, no. Chocar contra los pilares supondría decir el templo ya no tiene ninguna función. Pero las leyes de pureza el sábado no tiene sentido. No, 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 en absoluto. En ese momento, mira, te podría decir, y si tú miras la misna y la obra de Neusner, de todos los rabinos antes del año 70 que discutieron sobre el sábado, decían cosas mucho más, digamos, extrañas que Jesús. Neusner, perdona, le dice que se carga el judaísmo. Ya, pero no la tesis de Neusner, sino aquellos textos en los que hay opiniones de rabinos antes del año 70. Pues bien, Jesús cuando discute en el sábado ni siquiera estaba absolutamente fijado qué era esa tradición que ya determina exactamente. Él y otros fariseos discuten sobre el sábado continuamente porque se puede discutir. Eso no es romper el judaísmo. Tú sabes lo que dicen los rabinos y los representantes judíos. Oye, pero tú me has entendido a mí. Sí, sí. Yo lo que digo es que él cuando discute sobre el sábado no niega el sábado. Lo que está intentando es presentar la ley del precepto del sábado en la mayor pureza judía. Eso es lo que yo digo. pero ¿por qué entonces las autoridades judías, incluso el judaísmo actual, no aceptan ni reconocen a Jesús? Te voy a contar una anécdota que me contó hace dos años. Ojo, en estos momentos hay una poderosa corriente de investigación e historiográfica dentro del judaísmo para rescatar a la figura de Jesús como un rabino más. Claro, claro. Pero en esa tradición Abel Pose, que ha estado en Israel de embajador, me dijo en cierta ocasión, hablando de este tema precisamente, una autoridad que consideraba fehaciente y firme dentro del judaísmo, le dijo, no, no, es que nosotros no tenemos por qué aceptar a Jesús porque en el fondo Jesús es no nuestro Mesías, sino el Mesías de los paganos. Bueno, ahí está precisamente uno de los puntos de disenso entre Piñero y Lamet y me imagino que también entre vosotros dos. Tú sostienes que Jesús era judío, en cambio, vosotros sostenéis que era cristiano. Tú sostienes que su mensaje era un mensaje localista, que jamás se le pasó por la cabeza la idea de extrapolarlo fuera del pequeño mundo de Israel. Total. En cambio, vosotros decís que era un mensaje universalista y de hecho la vocación de la Iglesia es ecuménica. No, 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 eso fue posterior. Eso fue posterior. Lo que sí decimos es que... Pero los valores que tú extraes, los valores, son valores universales. Habrá tenido tal fuerza esa palabra que se ha hecho universal. Claro. Pero él no lo pretendía. Ah, él no era universalista, entonces. No. Él vivía en Gález. Amigo Lamet. No niego en absoluto que sea judío. Es verdad que esas enseñanzas morales que proceden de Jesús son universales. Tú citas al comienzo de tu novela una frase de Jesús de Nazaret. Dice, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Cierto. Fíjate. Ninguno lo va a poner en duda, pero esa misma frase está en boca de Sócrates, está en boca de Buda, en boca de la Océ, en boca de Confucio, de toda la buena gente. En boca de Confucio, Claro, porque el hombre está bien hecho. Claro. Y en eso yo no soy nada A imagen y semejanza de Dios. Claro, claro. Y en el fondo, ¿qué hace Jesús sino explicitar todo aquello oculto que hay en el hombre de bondad y de universalismo y de caridad y de entrega? Bueno, pero Jesús y todos los demás, muchos de ellos anteriores a él. Pues muy bien. ¿Cuál es para mí la diferencia de Jesús y de Buda, por ejemplo? Que Buda tiene un concepto muchísimo más, diríamos, teocéntrico, donde la persona, el tú, es decir, la religión del cristianismo es la religión en que Dios se hace un tú. El tú y el nosotros. Pedro, esa es la diferencia. Buda tampoco existió. Son todos ellos creaciones mitológicas. que existieron. No estamos hablando y tenemos que hablar de los términos con que conocemos. Jesús, Zoroastro, son creaciones mitológicas. Yo disiento de Fernando, nadie crea mitológicamente un personaje que le produce dolor de cabeza. Claro que los crea, lo que pasa es que luego se le puede colgar, esa creación mitológica se cuelga una percha histórica. Es verdad que pudo existir el Jesús histórico, pero además de eso existe el Jesús mítico. Oye, no son visiones de tu alma, de tu conciencia. Es decir, son estados alterados de conciencia. No, 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 no estoy hablando de misticismo. Estoy hablando de una cosa carnal totalmente. Yo he visto a hombres y mujeres que repiten los gestos de Jesús en este mundo y que viven la crucifixión y la pasión de una forma totalmente altruista que no se podría concebir sin una entrega absoluta y una cosmovisión distinta. Eso es un hecho y también hay personas que repiten los hechos de Buda y de Mahoma. Son creaciones de la conciencia de los famosos estigmas. Existen los estigmas. No, no, pero no son una tal... Es una cosa alterada de conciencia. Yo me estoy refiriendo a la vida, a gente que ha hecho vida esa doctrina. Eso es un hecho objetivo. Sobre todo el que no se crea que Jesús de la historia no existió, que no exista, que no se lo crea. Bueno, ya está. En eso estamos todos de acuerdo. Que no se lo crea, pues, bendito sea Dios, él se lo pierde. Pero la historia no debe ser objeto de fe, sino de investigación. pero es que es un objeto de fe. Desde el punto de vista histórico, el mismo pillero ha defendido la historicidad. Totalmente. Bien, ahí disentimos. Yo tampoco... Yo no estoy seguro. Yo en esto soy agnóstico. Es decir, que no estoy convencido de que Jesús haya existido, pero tampoco estoy convencido de lo contrario. ¿Y no te parece que es más normal que haya existido con toda la historia que hay detrás y con todos los... ¿No te parece que es...? Seguiremos hablando de todo esto. Seguiremos hablando de todo esto, pero te va a contestar este investigador que tampoco gusta Antonio Piñero. Te leo esto y lo dejamos en el aire. La construcción del mito se lleva a cabo durante varios siglos por medio de todos los mitos, por medio de plumas diversas y múltiples. Se vuelve a copiar, se agrega, se suprime, se omite, se transforma y se tergiversa a propósito o no. A fin de cuentas, se obtiene un corpus considerable de textos contradictorios. De ahí proviene el trabajo ideológico que consiste en seleccionar solo lo que apunte a una historia unípoca. En consecuencia, se consideran verdaderos los evangelios o cualquier otro texto sagrado y se descargan los que atentan contra la geografía o la credibilidad del proyecto. Así surgen los sinópticos y los apócrifos, incluso los escritos intertestamentarios a los que los investigadores otorgan un extraño estatuto de extraterritorialidad metafísica. Quédese ahí y en todo caso, Dominus Boviscum y paz en la tierra a los hombres de buena bruta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!